Buen día, jóvenes estudiantes. Continuamos con esta aventura dentro del curso de Ética y Ontología y Tecnología Médica. El día de hoy vamos a hablar un poco de la relación tecnólogo-médico-paciente. Nosotros, jóvenes, hemos estado hablando durante todo este tiempo, las declaraciones, los códigos que nos enrumban o nos encaminan a la protección, del usuario. Y el tecnólogo médico no está ajeno a eso. Por eso nosotros vamos a repasar lo que viene a ser la relación tecnólogo-médico-paciente. ¿Basado en qué? En los derechos internacionales. El código de Nuremberg, Helsinki, la declaración de Caracas. En base a eso se han dado las normas. En base a eso es como nosotros debemos atender a nuestros usuarios. ¿Para qué? Para que sea un trato justo, humanitario, que tratemos siempre a toda persona de la manera más cordial, más cálida que sea posible. La palabra paciente te deja una idea de paciencia, espera. Pero según la Real Academia Española, la palabra paciente significa persona que padece física y corporalmente. Y especialmente quien se halla bajo atención médica, persona que tiene paciencia. No es el concepto completo que nos dice la Real Academia Española. Pero creo yo que debemos manejar mejor este concepto, decirlo cliente, ya que significa persona que utiliza con asido los servicios de un profesional o una empresa. Es más asertivo, ya que nosotros dependemos de nuestros usuarios, de nuestros clientes y le da un enfoque más técnico. Como leímos atrás, el paciente tiene ideas, sentimientos, emociones y necesidades. En base a eso debemos mejorar la relación tecnólogo-médico-paciente. Es el evento que se desarrolla en un espacio específico. Puede ser un consultorio, un hospital y esto casi siempre en condiciones similares y entre los mismos actores. Entonces, paciente, tecnólogo-paciente, tecnólogo-paciente, que debe basarse su atención posiblemente en las ideas que pueda tener, en los sentimientos. Como se dice, hay que ponernos en los zapatos del paciente para poder entenderlo. Si no, no lo vamos a entender a nuestro usuario, paciente o cliente. El paciente o usuario, cuando se siente mal, va a venir a buscar al médico. El médico lo va a revisar, lo va a consultar y de acuerdo a eso lo va a derivar al área correspondiente. Puede derivarlo a radiología, a sus exámenes adecuados. Puede derivarlo a terapia de rehabilitación para que pueda adaptarse o recuperarse de ciertas lesiones. Puede derivarlo a laboratorio para que le hagamos algunos análisis. Pero para eso nosotros, para su mejoría, tenemos que buscar la hemostasis fisiológica de este paciente para que se sienta bien. Al menos en laboratorio tenemos que buscar eso. ¿De qué manera? Ahora, dándole un trato amable, saludándolo con atención. Y tiene que haber un ajuste en la comunicación del tecnólogo médico y el paciente. De esa manera va a ser mejor o va a ser más fluida la conversación. Tenemos que buscar adaptarnos, que nos entienda. Que capte las palabras que nosotros estamos mencionando. Sin utilizar palabras técnicas, ya que eso los llevaría a una confusión, a mayor temor, a mayor ansiedad. Hablemos de la relación tecnólogo médico-paciente en base a la comunicación. La comunicación tiene que ser tanto del modo verbal como no verbal. Del modo verbal utilizando palabras que no sean técnicas, engorrosas, como mencionamos en imágenes atrás. Ponernos a utilizar palabras que puedan ser entendidas por ellos. Es distinto conversar con una persona leída, que con una persona que de repente no ha ido a una institución educativa. Pero eso no lo hace menos. Nosotros tenemos que adaptarnos a conversar, a dialogar de la forma más asertiva con ellos. En la parte verbal. Y en la parte no verbal, utilizando gestos adecuados, no haciéndole sentir mal. Ya que la parte no verbal gestacional hace que pueda darnos más confianza. Pueda decirnos qué siente. Pero si tiene temor, no se va a abrir a la conversación. Entonces nuestra postura verbal también tiene que ser adecuada. Tiene que brindarle esa calidez, esa manera para que ellos puedan conversar adecuadamente con nosotros sin temor y se abra. Para que haya una comunicación adecuada con nuestro paciente, nosotros tenemos que tener conocimientos teóricos bien aprendidos. De la misma manera que conocimientos técnicos. ¿Cómo voy a atender a mi usuario para darle confianza, para que haya una comunicación asertiva? De repente aplico esta compresa, ¿cómo la aplico? Mi conocimiento teórico, mi fundamento. ¿Voy a sacarle sangre? ¿Cómo voy a colocar la aguja? ¿Por qué lo coloco de esa manera? Primero, en la parte de mis conocimientos técnicos, es la aplicación. En base a mis conocimientos, voy a utilizar una aplicación adecuada. Eso le va a brindar a mi paciente seguridad de mi atención. ¿Por qué? Porque se supone que el profesional viene con los conocimientos bien introducidos, con los fundamentos de lo que va a hacer. Y con la parte técnica más adecuada, ¿cómo lo utilizo? Eso favorece bastante a la comunicación tecnólogo médico paciente. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico exitoso, una teoría apéutica exitosa. Por lo tanto, la atención a nuestros usuarios o pacientes está escrito en el código de ética y doctología de las relaciones con el paciente. En el artículo 22, menciona a la letra, el tecnólogo médico debe brindar atención al paciente con calidad, con calidez, con comprensión y estricto respeto a sus condiciones de ser humano. No es suficiente ser profesional o profesionista, sino tienes que ser aparte, cordial, amable, cálido, comprensivo. ¿Para qué? Para que nuestro paciente se sienta bien en familia. Si no, va a escapar a nosotros. En el título 3, que trata de las relaciones, tecnólogo médico paciente, artículo 23, menciona que el tecnólogo médico en cumplimiento al secreto profesional está obligado a mantener la confidenciabilidad de la información proporcionada por el paciente. Esta obligación subsiste íntegramente incluso con posterioridad a la prestación del servicio. La divulgación de la información es falta a la ética. Entonces, si el paciente o usuario nos cuenta en confianza algunas particularidades, nosotros tenemos la obligación de guardarlo, ser confidenciales. Si nosotros encontramos algún resultado, debemos de ser totalmente confidenciales. No tenemos por qué conversarlo con otra persona, por qué decirle los resultados de un paciente, por qué decirle de que está mal este paciente. Tenemos que respetarlos. Continuando con el título 3 de nuestro código, el artículo 24, menciona que el tecnólogo médico debe informar al paciente sobre su intervención profesional respecto al riesgo. Entonces, yo tengo que decirle, ¿sabe qué? Le voy a acertar esta intervención y esto de repente le puedo causar una frebotomía. De repente puedo quemarle o de repente va a ser demasiado frío. Cualquier riesgo que se presente en el procedimiento, tengo que informarle. Probables complicaciones o reacciones adversas que se pudieran presentar. Además, debe obtener por escrito el consentimiento informado del paciente. Nosotros tenemos que hacerle firmar un consentimiento al paciente. Por ejemplo, le voy a hacer un examen de VIH estesida. El paciente tiene que autorizarme para tratarlo, para obtener su muestra y procesarla, ¿no? Para la aplicación de pruebas de riesgo que pudieran afectar tanto su salud física o mental. Entonces, yo tengo que informar a mi paciente. No puedo aplicar un procedimiento sin haberle informado previamente. Sería una falta también a mi código. En el artículo 25, menciona, el tecnólogo médico durante su desempeño profesional es responsable si actúa con negligencia, impericia e imprudencia. Entonces, yo tengo que saber la parte teórica, mis fundamentos, y tengo que saber la parte técnica, cómo hacer esto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque si no sé alguna de estas dos ramas, voy a actuar con negligencia. Voy a estar practicando a ver si me sale, no con impericia, imprudencia. Entonces, yo tengo que venir a atender a mi paciente con todos los conocimientos, con todas las técnicas adecuadas. Si no, voy a estar nuevamente cometiendo una falta a la ética. Aquí, observamos en la imagen, cómo se atiende en un consultorio. Aquel colega de terapia física, miren, cómo está atendiendo con una sonrisa de calidez, aplicando las técnicas propicias o adecuadas. ¿Eso en base a qué? A su conocimiento. Nada es al azar. Pero siempre, como repito, sin descuidar esa calidad, esa calidez, una sonrisa que le brinde confianza. Y eso va a ser bastante para que el paciente pueda recuperarse mejor. Su sistema inmunológico se debe impulsar. ¿No, jóvenes? Entonces, hay que tratar adecuadamente a todos nuestros pacientes. Como conclusión del tema desarrollado hoy de la relación tecnólogo-médico-paciente, nos damos cuenta que tenemos que tratarlo con un cuidado humanizado, con un trato humanizado. ¿No? ¿Para qué? Para ver tres vertientes. Las experiencias de la situación de salud. De la relación profesional del tecnólogo-médico-paciente. Ahí tengo que considerar la expresión de esas emociones. Cómo lo trato. La espiritualidad y la comprensión y confianza que voy a brindar en mi atención. Siempre de repente recordándome vivencias personales. Que le va a otorgar al paciente un significado de la situación de salud y los cuidados recibidos. Tiene que haber una entrega de cuidados diferenciados. ¿Y esto involucra qué? Satisfacción y necesidades hacia el paciente. Unos procedimientos adecuados hacia el paciente. Y una enseñanza y aprendizaje mutuo. Siempre aprendemos algo.